De que Silvete Talón, de que le quieren quitar los derechos de Rocky. Peor. ¿Qué? No los tiene. ¿Qué? No los tiene. No son de él. Los derechos de Rocky no son de él. ¿Cómo que no? No son. Pero lo escribió él, la protagonizó él. ¿Y tú sabes todo lo que él perdió por Rocky? Él perdió todo por Rocky Silvete Talón. Bueno, le dieron un Oscar. No, tranquilo. Bueno, le dieron un Oscar. Tampoco perdió mucho. Estaba nominado como Mejor Película, entonces. No, ganó Mejor Película. ¿Eh? Ganó Mejor Película. Por eso, Mejor Película. ¿Eso fue en el ochenta y pico, no fue? Setenta y ocho, por ahí. No, ochenta y dos, por ahí. Ochenta y seis. Ah, está bien de que tú sabes de cine, pero ahí yo te robó. Fue en el ochenta, no fue en los setenta. Busca el dato. Búscalo. O sea, buscame. Va bien, voy a buscar el dato rápido. Lo voy a googlear yo, ven. Cuando diga mil novecientos setenta y ocho. No, tú verás. Espérate, espérate. ¿En qué año fue que tú dices que ganó? Setenta y ocho. Tú verás, Película Rocky. Y luego se queda mal. Rocky. Eh... Ro... Ro... Mira, pone Rochi. Esta vaina está... Oye, de que es Rochi. No, pone un estrellón ante el teléfono, de que es Rochi. Eh... Película Rocky. Eh... Oscar. Observa. Ah, no, además te pone año. Ya. Año. Mira, aquí... Eh... Rocky dos mil nueve. ¿Cómo dos mil nueve? Esa fue la que salió cuando él ya estaba viejo. Ah, película. Mil novecientos noventa y uno. Ajá. ¿Esa cuál es? La de Rochi cuatro, Rochi tres. Espérate, Rochi. Ajá. Rochi uno. Rochi uno. Ajá. Año. Ah, que del ochenta y pico. Ajá. Vamos a hacer. Ajá, espérate. Aquí va. Eh... Año. Dame ver. Mil novecientos setenta y seis. Diablo. Yo me pelé. Por tarde. Cuarenta y cuatro años tiene. Bueno, sí. ¿Tú has visto últimamente a Sylvester Stallone? Parece que Rochi fue hace cuarenta y cinco años. Eh, es verdad, es verdad. Ya, ni la pegaste ahí. Sí, no, es que yo... Y eso yo... Y yo me fui por más viejo porque dije... Yo pensé que era un poquito más tarde, pero sí. ¿Más para atrás? No, yo pensé que era por eso, por los setenta y ocho, pero es como setenta y seis, pero sí. ¿Setenta y seis? Es que yo me acuerdo porque cuando él gana el Oscar, o sea, cuando le dan mejor película, él está vestido como un personaje de disco, de disco, ¿me entiendes? Ajá. Tenía el cuello y la cabeza era este tamaño y todavía me acuerdo de ese. Y dije, eso era los ocho. Elvis, 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 influenciado por Elvis Prisley. El guácata, guácata, pero sí, él nunca tuvo los derechos porque como funcionan esas películas, él sí, él escribió y todo eso, pero la productora del momento, ¿verdad? Que creo que fue Orion. Ah, sí. Esos son los que tienen el control sobre el personaje, ¿verdad? Ellos los medios como que le compran el personaje. Sí, porque recordemos, no sé, el que se hace para la historia, sirve este talón. Búsquenla, que es muy interesante su biografía. Señores, este talón tuvo que vender el perro, su perro él tuvo que venderlo para poder comer. Él apostó todo a esa película porque nadie lo quería, porque no lo querían de actor. Apostó el ojo bueno que tenían. Él dijo, si no soy yo el protagonista, no le vendo mi guión a nadie. Si no soy yo el protagonista de la película, porque la hice pensando en que fuera yo. Y era la única manera que él podía, que lo podían contratar como actor, era si él mismo se involucraba en el guión. Entonces, por eso le hizo esa película. Y fue el exitazo que todo el mundo conoce hoy. Sí, sí, que sacó, ¿cuántas películas de Rocky llevan, Rocky? Espera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y dos quits. Ocho películas de Rocky. ¿Ocho? Ocho, siete. ¿Cuántos Rocky como Rocky hay? Ok, mira, es Rocky, ¿verdad? Cuando pierde contra Polo. Dos es cuando le gana Polo. Ajá. Tres es con Mr. T, con el hombre de... Ajá, Mr. T, sí. Cuatro es con Iván Drago. Cinco es cuando... Iván Drago, el ruso. Dolph Lundgren se llama. Dolph Lundgren. Ese. Cinco es cuando el medio se retira, como que comienza a entrenar a alguien, pero se porta mal. No, 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 ¿cuál es esa? Esa fue, el medio se retira, él como que comienza a ser coach de un boxeador, pero el boxeador se medio vuelve loquito, como que, ah, yo tengo todo el dinero. ¿Ese Creed? No, ese no es Creed todavía, ese es Cinco, que yo me acuerdo que al final... Pero al final él pelea. Él pelea contra el mismo boxeador más joven y ponen como una versión de la canción de Rocky, pero como rapeada. Ah, sí. Y yo me quedé, que bueno, no hay necesidad de esa. Después viene Rocky Balboa, que eso fue como 20 años más tarde, que él es viejo, él es viejo, él tiene 60 años y pelea contra un boxeador joven. Pero esa es la misma Cinco que tú estás diciendo. No. Tú te has confundido. No, la estoy confundiendo. Mira ahí, otra vez revisa. Hay ocho Rockies. Y entonces luego está Creed. Y después está Creed II. Creed II, ok, es verdad. Ahí sí. ¿Y ese barrigón? ¿Y ese barrigón quién es? Ese es Dolph Lundgren, creo. No, no, no. El barrigón es el mismo si ve este talón. No, pero el hombre está papeado. No, ese barrigón de poloche gris, ese es este talón. Está embarazado. Tiene más barriga que pecho, con los tiempos cambian, se le bajó el pecho, fue. Sí, no, mira como dan patadas ahí en el estómago. No, pero es una película histórica. Sí, sí, pegó mucho. Eso forma parte ya de la cultura pop. Sí, es parte de eso, de la imagen cultural, no solo en Estados Unidos, sino en todos lados. Cada vez que uno va al gimnasio y qué sé yo, y cosas así, uno quiere saltar cuerda, uno pone Rocky. Y además tiene un escena. ¡Ey! No, pero tiene la escena emblemática de Rocky, subiéndole calorías. Y la gente cayéndole atrás. En Filadelfia ellos, en Filadelfia, tienen su estatua. Y ahí termina la letra subiendo. Muy bien, Rocky de los actores, Silvestre Talón, que frisan control. Mira, tenemos que hacer esa lista. Sí, tú sabes que en Filadelfia hay una estatua de Rocky. Tenemos una lista, buscan en el canal de YouTube, que está la lista de los actores que frenan pantalla. Que frenan control, que frisan control. Tú lo ves y lo dejas. En las escaleras esas de Rocky hay una estatua de Rocky. ¿Actualmente? Sí, lo cual no entiendo, porque Joe Frazier era de Filadelfia. Y Joe Frazier, porque... ¿Quién es Joe Frazier? Era un boxeador. Fue un campeón de peso pesado. ¿Y qué tiene que ver? Que uno es un personaje ficticio de boxeo, y el otro fue un campeón de peso pesado. Y Joe Frazier no tiene una estatua. Y Silvestre Estalón, sí. Espérate, más lejos. Va a hablar del micrófono. Estoy hablando del micrófono. Está dañando la vaina. Ok, mira. Dime, ¿cómo es? Joe Frazier fue un campeón de boxeo. A mí no, que tú no sabes hablar todavía a esta altura. ¿Cómo que no sabes hablar? Claro que se habla. ¿Se escucha bien ahí o no se escucha bien ahí? Claro que se escucha bien. No, está hablando disparateando ahí. No. No se oye. Espérate, espérate. Está bien, me alegra el alerto. Este tiene un lío en el micrófono. ¿Y qué fue lo que tú le hiciste? Yo no, no. Yo estaba así, yo me senté y esto se estaba moviendo solo. Vamos a hablar claro. ¿Y qué es lo que estás prestado de tu mano? Eso, yo no supe si era lo de arriba o este. Ninguno de los dos. Entonces lo que hice fue moverlo para acá. No, no, con. Ajá. Ok, mira, ya te lo puse. Gracias. Ok, te lo puse. Va. Habla, 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 habla. ¿Ya puedo hablar? ¿Se escucha bien? Todo bajo control. Joe Frazier. Joe Frazier fue un campeón de boxeo. ¿Rocky no existió? ¿Di qué es? Rocky... Rocky Marciano, en serio. Pero este no es Rocky Marciano, este es Rocky Balboa. Pero hay un Rocky Marciano que era boxeador. Sí. Ok, entonces, ¿no es la vida de Rocky Marciano que él está... De que... Él le puse Rocky por Rocky Marciano. Él le puso Rocky por Rocky Marciano. Pero la vida de Rocky de la película no es la misma de Rocky Marciano en la vida real. No. ¿No? No. ¿Tú lo dices con una seguridad, como que tú sabes? Porque lo sé. También es verdad. Y mira, ¿quién es la joven que está ahí afuera, que yo la vi sentado? ¿Con quién anda? ¿Contigo? No. Con... Con el que fue a buscar café. Ah, ok. Ok, perfecto. Sigue. Ok, pero eso es lo que me parece extraño. Si a la gente no le importa. No sé. Mira... Que hay una joven recepción ahí, que no sé quién. Mira, un personaje ficticio, que está bien, que fue importante, pero un personaje ficticio de boxeo, como es blanco, le ponen una estatua en Filadelfia y a Joe Frazier, que fue campeón, gran campeón de boxeo, de peso pesado, como es moreno, no tiene estatua en Filadelfia. No parece extraño. Qué injusto. Es injusto. Está mal. ¿Por qué le pusieron... Ahora eso no significa que el trimestre de salón no necesitaba... Pero ¿no quiere de Filadelfia? Rocky en la película es de Filadelfia. Sí, o sea, esas escaleras son en Filadelfia. Pero Silvestre, talón, ¿no? No. ¿Este es de origen italiano? Bueno. Italiano seguro que los padres, pero él no es... No, sí, es de origen italiano él. Ese hombre no habla italiano ni... Que sí, que es de origen italiano. Busca la biografía de él. Tengo que buscarte la biografía. Yo también. ¿De dónde nació él? Sí, casi puede hablar inglés. Tampoco puede hablar italiano. Mira, la gente... El otro día le explicamos al público... No sé si lo vieron y si lo que no lo vieron... Y son público nuevo que está viendo el programa ahora... Que esa semiparálisis facial que él tiene... Él nació así. O sea, se fue de chiquito que él vino con eso... De que él tiene una parte que no la puede mover muy bien... Y eso es de joven que está así, por si acaso... Que también es divertido. Y eso es característico de él y le queda muy bien. Sigue, 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 sigue. Entonces la noticia... No tiene los derechos de Rocky. El que tiene los derechos de un productor que se llama Irving Winkler... Que es incluso... Está vivo también. Sí, pero es mayor que Silvestre Estalón. Tiene 92 años. Entonces, Estalón se fue a Instagram y a Twitter como para decir... Y que como... Mira, tú me tienes que dar algo de estos derechos... Porque yo le quiero dejar algo a mi familia... Como los derechos de estos que eventualmente... Obviamente van a seguir haciendo dinero. Nosotros deberíamos ponernos a hablar... Me parece que es una injusticia, etcétera, etcétera... Que hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con él... Porque él creó... Légalo aquí... Bien, que yo no me... Señores, es raro que yo me equivoque en cine. Mire. Se equivocó dos veces seguidas. Silvestre Estalón es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano. De origen italiano puede significar... Espera. De origen italiano puede significar que la abuela es de Italia. Y aunque los padres de Italia... ¿Dónde nació? No. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? En Estados Unidos. Ok. Espera. Pero dije de origen italiano. Él dijo que había nacido en Italia. No. Yo dije de origen italiano. No. Dale para atrás el video. Dale para atrás el video. ¿Qué te ha grabado? ¿Qué te ha grabado? Me encanta. Yo dije de origen italiano. No. 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 Yo dije sí. Míralo ahí. Nació en Hell Kitchen, Nueva York. Ok. ¿Qué dijo? No. Yo dije de origen italiano. Diablo. Yo te lo dije. Menos que tú me estás hablando de disparate a mí. Me gusta que la cosa esté engravada. Sí, vamos. Que sigue hablando ahí. ¿Qué es lo que dice Talón? No. Que él debería tener al menos parte de los derechos de rock. Obviamente. Obviamente. Yo estoy de acuerdo con eso porque el hombre lo creó. Tan sencillo como eso. Yo entiendo que eso obviamente son condiciones legales, etcétera, etcétera. Pero si el hombre creó su personaje y todavía sigue dando dinero, bastante dinero. Y todavía hay otras rock ahí. O sea, sí, va a haber un Creed III y seguro dentro de 20 años va a haber otro tipo de rock. O sea, ya esto es franquicia. Esto ya... Mientras le quede años, ¿por qué edad tiene? No, pero... No, porque es que después de que... Ya me ven los años. Yo voy a esto. Cuando termine Silvestre de Talón. Yo no te creo a ti. Yo cuando quiero saber algo voy aquí. Yo no te... Sigue hablando. Yo no te creo. Que estoy buscando a ti. No he pelado ninguna todavía. Mira. No, no, no. Tú has pelado. Silvestre de Talón nació en Italia. No, viste. Porque yo dije que nació en... No, yo dije yo dije en italiano. Vamos, ¿cuántos años tiene? Dame a ver qué dice aquí. 80. 79, 80, por ahí. Déjame cuántos años tiene. Sigue hablando de lo que yo digo con los años. No, no, que estoy pensando. 76 años de edad. El mismo año en que hizo la película. Hace 100 años entonces. Hizo la película en 1976 y él tiene 76. Entonces... Oh, está bien. Está todo circular. Hace 100 años. ¿Tiene 100 años él? Sí. ¿Rocky tiene 100 años? No. Ok. Sigue, sigue. No tengo tiempo para aplicar matemáticas. Entonces él la hizo cuando tenía... Cuando tenía en el 75. ¿Cuándo nació? 25 o 20 y por ahí. 25 años. Ok, ok. 5, 26. Entonces deberían darle los derechos a Rocky. Yo creo que sí. Eso obviamente son problemas legales y todo lo que tú... Pero es que si él lo dice no tanto para él, sino porque eso es algo que le queda a los hijos, ¿verdad? O sea, eso le transfiera a los hijos y van a seguir después de que... ¿Ahorita aparece uno quitándole Rambo? No, es que Rambo no creo que es de él. Rambo sí de verdad no creo que es de él. Ese es de él. Él no creó Rambo. Ah, que lo creó. Voy a Rubio otra vez. Espera, Rambo fue un libro llamado First Blood. Vamos a hablarlo aquí en serio. Fue un libro llamado First Blood. Silvestre Estalón no creó a Rambo. Dale, revisa ahí. Ok, ok, ok. Yo voy a ver. Rambo. Película. Ah, no. Libro. Creador. Creador, ajá. Ok. Eso es un libro que se llama First Blood. Esto no se equivoca. O sea, rumbo a la última misión. Silvestre Estalón y David Morrell y Dan Gordon. Fue lo que escribieron Rambo la última misión. Esa fue la última. Rambo Primera Sangre. David Morrell lo escribió. Rambo 4, David Morrell. Rambo Acorralado. David Morrell y Kevin Harris. Rambo 3, David Morrell. O sea, ahora mira, ahora métete en Rambo Primera Sangre en Wikipedia y te va a hacer el libro basado en el libro del mismo nombre. Voy aquí, ven. Diablo. Aquí dice, espérate, espérate. John Rambo es un veterano boina verde que luchó en Vietnam. Un día va a visitar un viejo amigo. Esa es la historia de la película. Aquí voy. Historia de David Morrell. Adaptación de Phil Blut. Phil Blut. Hoy libro. Escuela, escuela, Rambo Acorralado Parte 2. Director Ted. Pero basado en First Blood. First Blood es el nombre. Adaptación de Phil Blut. Es verdad. Ya, la pegaste un día. La pegué. La pegó un día. Ya, y así, 1982. Es verdad. Y qué se hizo John, el único que le dice, llama a Rambo por su nombre y Rambo le escucha. De ahí fue que las mujeres aprendieron a llamar a los hombres por su apellido para que uno le haga caso. ¡Rambo! No, 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 no. ¡Rambo todo el mundo! Él le decía John. John. Ah, porque será su, será su, será su, será su general, su, 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 será. El general ahí, mira. Pero, pero si Rambo es de él. Richard, o sea, mira, ¿cómo se llama ese viejo? Te hacía el buen papel ese tipo. Sí. Ok. Y de ahí para adelante, el malo de Rambo, ¿cómo se llama el viejo? Que lo ponía a sufrir y que lo cayó atrás con unos perros en el monte. Creo que era, el actor, creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que era Brian Dennehy. Ese me cayó mal después de ahí, para toda la vida, en todas las películas que yo lo veía. El hombre no podía ser un payaso en una película. No, tú me trataste mal a Rambo. Claro, pero este enemigo es Rambo, va de ahí. Tú no, tú, de Rambo no había hecho nada, él solo entró a ese, a ese pueblo que queriendo visitar a su amigo. Sí, hombre, ahí.